¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que el problema más serio que hay en la divulgación de la ciencia no es el qué voy a decir, sino qué voy a dejar de lado. La cantidad de noticias atractivas, interesantes en el mundo de la ciencia que aparecen día a día en fuentes autorizadas es espectacular y cada una de ellas involucra un trabajo profundo, un conocimiento profundo de los átomos, de las estrellas, de la estructura de la Tierra. Involucra conocimiento multifactorial. Es prácticamente imposible encontrar un trabajo científico que no requiera de más de una disciplina. Es decir, si va usted a hablar de biología molecular, tiene que hablar de química y tiene que hablar de la actualidad de computación. Y si va a hablar usted de la estructura matemática de los fractales, acaba usted hablando también de computación y acaba usted hablando también de física. Todo el conocimiento está interconectado y no hay noticia, por pequeña que parezca, que no tenga una proyección potencial hacia el futuro verdaderamente importante. Todo el conocimiento sirve, tarde o temprano, todo conocimiento acaba siendo útil. Útil en el sentido más básico, más pedestre, en términos de pesos y centavos. O, de una manera más tangible y más trascendente, en términos de conservación y mejoramiento de la vida humana. Que a la mera hora el conocimiento se use para eso o no, ese es otro boleto. Y que tiene que ver precisamente con la labor de divulgación. Al difundir el conocimiento científico, entre otras cosas, se pretende que la sociedad se entere de lo que se puede hacer con el conocimiento científico para que luego exija que ese conocimiento se use para beneficio de todos. La pandemia de COVID-19 nos tomó en una situación ambigua. Por una parte, el apoyo económico a la ciencia ha venido flaqueando en términos reales en el mundo occidental. En donde sí le están metiendo con ganas al desarrollo de la ciencia es en China, en Japón, Indonesia, Corea del Sur. En esos países sí hay presupuesto abundante para... Es fácil que una persona que ha demostrado capacidad en el estudio pueda encontrar la manera de llegar a una buena universidad en otros países y aprender lo último en ingeniería genética, lo último en química, lo último en física cuántica para luego llevarlo a su país. Y encuentran en dónde trabajar, en dónde aplicar ese conocimiento. Pero bueno, en general en el mundo occidental, si bien el apoyo a la ciencia en algunos países es de veras vasto, en términos reales, en términos del producto interno bruto, en términos de la trascendencia económica inmediata del conocimiento científico y en términos de lo que se necesita para hacer avanzar áreas especialmente valiosas de la ciencia, como puede ser la medicina, pues el presupuesto muchas veces ha ido aumentando, pero no en relación a la inflación. Así que en términos reales o se mantiene o va perdiendo. Eso por un lado. Pero por otro, el conocimiento acumulado a lo largo de las últimas décadas ha colocado en manos de los expertos una serie de herramientas verdaderamente poderosísimas y que de manera relativamente sencilla y a un costo relativamente bajo les permite explorar rincones de la naturaleza que antes eran casi inaccesibles. Por ejemplo, ahora con un aparatito del tamaño de un refrigerador casero puede usted ver la estructura molecular, la posición de los átomos en una molécula. No en cualquier molécula, además requiere de un proceso de preparación previo, pero estos aparatos que hacen cristalografía de rayos X son del tamaño de un refrigerador casero y el preparar una muestra para su uso es algo relativamente sencillo para expertos. Antes podía pasar usted 10 años preparando una muestra para luego ponerla en un aparato de cristalografía. Ahora es cuestión de pocas semanas o meses según el caso. Bueno, esta colección de herramientas que es especialmente rica en el mundo de la química tomó a muchos investigadores preparados para empezar a explorar la estructura molecular íntima de SARS-CoV-2 justo cuando comenzaba la pandemia. A pesar de las limitaciones de presupuesto que, entre otras cosas, limitan el número de personas bien entrenadas en el uso de estos equipos, no es un conocimiento que puede usted adquirir leyendo manuales y trabajando cinco minutos frente a la máquina para aprender a utilizar con destreza este tipo de equipos y, más importante aún, para aprender a interpretar los datos que salen de estos aparatitos, necesita usted muchos años de experiencia, necesita usted un doctorado, etcétera, etcétera. Y eso no se puede compensar las carencias en la inversión científica en cuestión de semanas. Así que el número de personas capaces de operar este tipo de equipos, el número de equipos de este tipo, el número de personas con la suficiente perspectiva para planear proyectos de investigación que los requieran no es muy alto que digamos. Pero aún así resultaron ser suficientes para generar en un solo año resultados que, de otra manera, podrían haber tomado hasta 15 años en llegar. Vacunas, tratamientos efectivos directos, etcétera. Hay varios tratamientos efectivos contra COVID-19 muy restringidos por el costo, el costo de producción. Hemos hablado de los famosos cocteles de anticuerpos. Así que no nos vamos a meter demasiado con el rollo porque lo puede usted escuchar en cápsulas anteriores. Pero, en resumen, los anticuerpos son unas proteínas que produce nuestro sistema inmune y no solamente el nuestro. Prácticamente todos los organismos visibles a simple vista, todos los animales visibles a simple vista lo tienen. Este sistema inmune involucra un tipo peculiar de células que encontramos en gran cantidad en la sangre y en otras partes del cuerpo, en otros elementos del cuerpo, los famosos glóbulos blancos. Algunos de estos glóbulos blancos, cuando detectan alguna invasión, aprenden a caracterizar la estructura molecular de alguna parte de esa cosa que nos ha invadido y aprenden a crear unas proteínas que se le pegan selectivamente a esa cosa. Si hay suerte, esos anticuerpos, al pegársele a esta cosa, la inactivan. Los anticuerpos se le pegan con facilidad a ciertas proteínas de los virus. Eso puede inactivarlos o no. Hay anticuerpos que son realmente neutralizantes de la gente infecciosa. Hay otros que no. Si usted, utilizando la tecnología moderna, en particular la biología moderna, la biología molecular, la genética, detecta que una persona está fabricando anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2, puede hacer una versión mejorada de una vieja técnica que se utiliza para fabricar, por ejemplo, los antivenenos contra picadura de serpiente. Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Le inyecta usted un caballo, un animal grandote, fuerte, una pequeña cantidad, relativamente pequeña cantidad, de veneno de víbora de cascabel, por ejemplo. El caballo no muere. Su sistema inmune desarrolla anticuerpos contra el veneno de la víbora de cascabel. Usted toma sangre del caballo, la purifica y saca los anticuerpos que le pegan al veneno de víbora de cascabel. La próxima vez que una persona le muerde una víbora de cascabel, le pone usted el antiveneno. Algo que normalmente solo puede hacer una vez, porque por tratarse de proteínas extrañas con características no humanas, el sistema inmune reconoce a esos anticuerpos como invasores y desarrolla anticuerpos contra los anticuerpos. La primera vez que inyecta usted esos anticuerpos contra veneno de serpiente, funcionan muy bien. La siguiente vez puede usted provocar una reacción alérgica violenta que puede ser tanto o más peligrosa para la persona que recibe la inyección como lo es el veneno de la serpiente. Bueno, esta técnica se puede mejorar. En lugar de tomar a un caballo, inyectarle SARS-CoV-2 y esperar a que desarrolle anticuerpos para luego sacárselos e inyectárselos a una persona, puede usted buscar entre las personas que han sobrevivido a la infección el tipo de anticuerpos que han generado. Muchas personas que han enfermado de COVID-19 desarrollan anticuerpos que realmente pueden neutralizar a SARS-CoV-2. Bueno, utilizando una técnica moderna que en su época valió el premio Nobel, hace ya algunas décadas, pocas, usted puede encontrar en una muestra de sangre de una persona a los glóbulos blancos que saben fabricar esos anticuerpos que bloquean efectivamente a SARS-CoV-2. Entre los muchos tipos de anticuerpos hay un tipo peculiar que se encarga de fabricar anticuerpos contra distintas cosas que se han metido en nuestro cuerpo en el pasado. Estas células de memoria se acuerdan de cómo fabricar anticuerpos contra un cierto invasor. Bueno, usted busca células de memoria en la sangre de personas que se han recuperado de la enfermedad y luego las somete a una técnica que permite reproducirlas en grandes cantidades. Estas copias son idénticas a la original. Es decir, hace usted clonación, pero de células individuales. No clona usted a la persona completa, nada más clona a sus células. Así que si alguna vez le preguntan, oye, ¿sabes si ya ha ocurrido la clonación humana? La respuesta es sí, pero solo a nivel de células individuales. No sabemos si por ahí algún loquillo haya tratado de clonar a una persona completa. Y sería muy difícil evitarlo si alguien con un poquito de dinero y determinación se le mete entre ceja y oreja a hacer una cosa como esta. Es porque no se necesita un laboratorio muy especializado para intentar hacer clonación. Podría hacerlo en el taller de una casa si tuviera dinero suficiente para comprar el equipo y la experiencia de las personas que se van a operar. Regresando al rollo. Me salgo a cada rato del rollo porque precisamente cada punto del conocimiento científico tiene un montón de vericuetos y conexiones. Hay una serie excelente de televisión de un señor James Burke, B-U-R-K-E, que luego fue columnista en Scientific American. El programa se llamaba Conexiones, precisamente. Y es probable que encuentre usted algunos capítulos viejos en YouTube. Búsquelos. James Burke, B-U-R-K-E. Y la serie se llamaba Connections, en inglés, conexiones en español. Bueno, ahora sí, regresando al tema. Tiene usted, entonces, células que saben fabricar anticuerpos que neutralizan a COVID-19. Bueno, pues clona usted estas células y empieza a producir, en cantidad industrial, frasquitos llenos de los anticuerpos producidos por estos glóbulos blancos que usted tiene en su laboratorio y que está continuamente clonando. El proceso todavía no es lo suficientemente bueno como para producir cantidades brutales de este material y a abaratarlo mucho. Es por eso que estos frasquitos con anticuerpos monoclonales, con anticuerpos que fueron realizados por la clonación de una célula que sabe fabricar anticuerpos neutralizantes, un solo frasquito de eso le puede costar a usted un montón de dinero, son muy caros. La tecnología apenas se está desarrollando. Y bueno, se viene SARS-CoV-2, se viene COVID-19 y algunos equipos de investigación que vienen trabajando con este rollo de los anticuerpos monoclonales desde hace tiempo, deciden intentar fabricar anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2. Y lo consiguen. Varias compañías han fabricado estos frasquitos que realmente detienen la replicación del virus o cuando menos reducen en mucho la cantidad de virus que hay por centímetro cúbico en la sangre. Acuérdese que hemos platicado esto. La concentración del virus en la sangre tiene un nombre, se le llama carga viral. En general, en cualquier enfermedad viral, mientras mayor es la carga viral, más grave es la infección. Hay más virus circulando por la sangre que tarde o temprano se acaban pegando a alguna célula del cuerpo. Acuérdese que la sangre acaba directa o indirectamente bañando a todas las células del cuerpo. En la sangre van nutrientes, va oxígeno y es la que arrastra los residuos que generan las células. Así que todas las células reciben servicio de la sangre tarde o temprano. Si allí van virus, tarde o temprano cualquier célula puede ser blanco de un virus. En el caso de los primeros ensayos que se hicieron con anticuerpos monoclonales, los resultados fueron muy interesantes. Efectivamente, se reduce mucho la carga viral. Y bueno, pues al principio hubo dos o tres productos que mencionamos en su momento, en las cápsulas que hemos generado. Y la buena noticia es que siguen saliendo estos productos en laboratorios diferentes y siguen funcionando. Ahorita, al final le voy a decir por qué es una noticia especialmente buena. Ya hemos reportado antes otros casos de empresas, laboratorios de investigación de universidades, etcétera, de varias organizaciones diferentes que han logrado construir su propio paquetito de anticuerpos monoclonales. Muchas veces lo que hace usted es tomar sangre de varias personas diferentes que se han recuperado de COVID-19. Identifica qué células están produciendo los anticuerpos contra COVID-19. Y luego cuando compara usted los anticuerpos que produjo Pedro y los anticuerpos que produjo Juan, encuentra diferencias. No importa. Mientras en ambos casos esos anticuerpos sean neutralizantes, no hay problema. Como el virus puede cambiar un poco, va mutando. Ahí está la nueva cepa que hay en Inglaterra de la que tenemos que hablar pronto, que no es para alarmarse demasiado. No produce una enfermedad más grave que las otras cepas. Simplemente es más contagioso. Que digo ya, eso ya me inspira respeto, pues, pero no es más peligroso. Bueno, el asunto es que usted puede fabricar entonces una combinación de anticuerpos producidos por varias personas que se recuperaron de COVID-19 con la esperanza de que si el virus muta un poquito y deja de ser susceptible a un anticuerpo, el otro anticuerpo le pega. Hasta ahora ese criterio ha funcionado. Los productos de este tipo, los cocteles, las mezclas de anticuerpos monoclonales, han funcionado bien en las personas que han recibido el tratamiento. Bueno, pues ahí le va otra historia más. Otro grupo de investigación acaba de reportar hace pocos días, par de días, en una de las revistas más importantes del mundo de la investigación clínica, el resultado de un trabajo que hicieron sobre personas enfermas con su propia versión de un cóctel de anticuerpos monoclonales. Se hizo una prueba doble ciego, primero fase 1, luego fase 2 y luego fase 3, en pacientes no hospitalizados de COVID-19. Esto es lo interesante del asunto, lo interesante de este trabajo en particular. Se han hecho pruebas con cocteles de anticuerpos normalmente en personas enfermas que están hospitalizadas. ¿Por qué? Porque primero es ahí donde están los casos más serios. Y segundo, es ahí en donde normalmente se tienen los equipos y las personas que pueden tomar las muestras de sangre y procesarlas para ir viendo cómo va progresando una persona que está recibiendo el medicamento experimental. Este grupo de investigación se pone a trabajar con gente que es positiva a COVID-19, que tiene la enfermedad, pero no con la suficiente gravedad como para llegar al hospital. tomaron dos anticuerpos provenientes de dos personas diferentes que son completamente neutralizantes. Es decir, cada uno por cuenta propia, si se le pega al virus, lo hace inactivo. Estos anticuerpos se pegan a la proteína de pico, por cierto. Y también utilizan otros anticuerpos que se pegan a otras proteínas del virus. Con la cosa de que si por allí saliera alguna variedad, que no ha salido hasta ahora, de SARS-CoV-2, que tenga una proteína de pico sustancialmente diferente a la que está causando la pandemia, pues como estos anticuerpos se le pegan a otras proteínas diferentes del virus, de todas maneras lo neutralizarían. Se le están dando patadas y trancasos por todos lados. Hay una... mucha gente dice que el deporte es salud, y eso solamente es cierto en ciertas circunstancias. Hay un deporte que se practicaba en la antigua Grecia, en Olimpia, que es una ciudad llena de fósiles, por cierto. Si usted ve las columnas de los antiguos templos de Olimpia, casi todas se han caído, por cierto, usted las encuentra llenas de fósiles. Bueno, pero me estoy otra vez distrayendo. Si usted se pone a estudiar los deportes de la antigua Grecia, había uno que se llamaba pancracio. Pan, la partícula pan en griego significa todo. Y la segunda parte de la palabra tiene de krasos, que significa golpe. Pancracio es pegarse con todo. Patadas, codazos, piquetes a los ojos, mordidas a las orejas. Eso es pancracio. Bueno, pues eso es lo que se le está haciendo de una manera más civilizada a COVID-19. Este juego de anticuerpos le pega la proteína de pico y le pega otras proteínas. En este caso, esta forma de pancracio sirve para recuperar la salud. El pancracio griego antiguo hacía todo menos hacer que las personas que lo practicaban fueran saludables. No siempre deporte de salud definitivamente. Bueno, le está usted pegando por todos lados, hasta por debajo de la lengua, metafóricamente hablando, a SARS-CoV-2. Le bloquea proteínas de pico con dos anticuerpos diferentes que probaron ser efectivos en personas que se enfermaron. Y le pega otras proteínas, nada más por si llegara a salir alguna variedad del virus que tiene una proteína de pico sustano tan diferente de la variedad actual que no se le pegan los anticuerpos monoclonales. Estos investigadores hicieron tres tipos de frasquitos. Un frasquito con sus anticuerpos monoclonales, otro con otro tipo diferente de anticuerpos y otro más con puro placer, es decir, con agüita. Estos tres frasquitos se ven igualitos y solamente la persona que lleva el control del experimento sabe si a una persona se le dio una inyección con anticuerpos monoclonales o con qué otra cosa. Al cabo de unos días, a estas personas que estaban ya enfermas, se les mide de nuevo la carga viral. Se les mide al principio del experimento cuando se les va a poner la inyección. Y se les va llevando un registro de la carga viral durante siete días. Y luego se continúa el seguimiento de estas personas hasta 30 días después. ¿Por qué 30 días? Porque normalmente cuando comienza la enfermedad, antes de 30 días ya se resolvió. O la persona se curó solita, o tuvo que ir al hospital y la pasó medio mal, o le dio la enfermedad grave, probablemente con las peores consecuencias. Pero eso pasa generalmente dentro de los 30 días, desde que aparecieron los síntomas. Entonces le llega usted a este estudio una persona con síntomas. Los acaba de tener, se le hace una prueba, tiene el virus, se le hace una medición de la carga viral y se le pone la inyección de anticuerpos monoclonales. Y se espera usted un día y le toma una muestra para ver la carga viral, otro día otra muestra de carga viral, otro día otra muestra de carga viral. Y va siguiendo su estado clínico general por 29 días. Usted sabe que de las personas que se enferman de COVID-19 en casa o en oficina, un cierto porcentaje va a entrar al hospital. Y de los que entran al hospital, un cierto porcentaje va a desarrollar la enfermedad grave. Eso es lo que normalmente pasa. Si con estas inyecciones usted consigue que cambien estos números para bien, eso significa que su frasquito está funcionando. ¿Y a qué no sabe qué pasó? Pues que los frasquitos funcionan. Resulta que realmente el producto de estas personas reduce mucho la carga viral. Y no solamente la reduce de manera muy importante, sino que la probabilidad de que las personas que recibieron este medicamento ingresen al hospital se reduce sustancialmente. Hay una diferencia de aproximadamente, una reducción como del 10 al 20 por ciento en la probabilidad de que las personas que recibieron esta inyección entren al hospital con la enfermedad. Una persona se enferma, le ponen esta inyección y aumenta mucho la posibilidad de que la persona no sea grave. De arranque, hay que recordar que la gran mayoría de la gente, bueno, una fracción muy importante, más de la mitad de la gente que se enferma de COVID-19 ni cuenta se da. Es asintomático. Los síntomas son tan ligeritos que ni cuenta les, ni caso les hace. Entonces, una fracción enferma, lo suficiente como para mostrar síntomas importantes, para reconocer la enfermedad. De ellos una fracción ingresa al hospital y de ellos una fracción desarrolla la enfermedad grave. Afortunadamente, estas fracciones reducen en mucho el total de personas enfermas que acaban en el hospital en el área de terapia intensiva. Sin embargo, como es tan contagioso el virus, el número total de personas en terapia intensiva es grande. Por eso es tan delicado, sobre todo en estas fechas, ser especialmente respetuoso del distanciamiento social, del aislamiento, del uso de la mascarilla, de todo lo que ya sabemos. Bueno, menos rollo. Este medicamento funciona. Se lo pone usted a personas que están desarrollando la enfermedad y aumenta mucho la probabilidad de que esas personas se curen solitas en casa. Y si caen en el hospital, hay una probabilidad mucho mayor de que no desarrolle una enfermedad grave. Entonces, fíjese por dónde le estamos comiendo terreno a esta enfermedad. Por un lado, la vacuna. Las vacunas, plural, y son muchas, por cierto. Y algunas vacunas que vienen un poquito retrasadas por falta de presupuesto son muy interesantes. Ya le hablé a la del Instituto Pasteur. Hemos hablado de la Universidad de Pittsburgh, que es este parchecito que se pone usted como si fuera parche de nicotina. Hay otras que son intranasales. Intranasales, no son inyecciones, sino que son unos aerosoles intranasales parecidos a los que salen en la película Contagio. Un montón de vacunas. Luego, ¿tiene usted el caso de las personas enfermas que están en el hospital que se pueden tratar con agentes antivirales y con antiinflamatorios? Y eso reduce la probabilidad de que las personas se agraven. Si las personas ya están graves, esos medicamentos reducen la posibilidad de que pase lo peor. Le estamos comiendo por los dos extremos a la enfermedad. Uno, que no llegue. Y dos, si la enfermedad es intermedia o grave, podemos reducir sus efectos. Y luego, en la parte intermedia, si ya se declaró la enfermedad, pero todavía no es grave, puede usted reducir en mucho la probabilidad de que la enfermedad sea grave. Si usted va utilizando todas estas herramientas en paralelo, puede reducir en mucho el impacto que actualmente tiene COVID-19 en la población humana. ¿Por qué no se está haciendo? Por dos motivos. Tiempo y dinero. Primero, se ha desarrollado la enfermedad tan rápidamente que no hay tiempo para montar las plantas ultraespecializadas gigantes necesarias para producir estos anticuerpos monoclonales en grandes cantidades. Y segundo, está relacionado con lo primero, no hay dinero suficiente para poner las plantas. La sociedad humana nunca ha tenido problemas, cuando menos en los últimos 100 años, 50 años, nunca ha tenido problemas para producir grandes cantidades de bienes de consumo. Más que los que pueden consumir la sociedad humana, podemos hacer más carros que los que se necesitan para que toda la gente que sabe y puede maneje un automóvil. Podríamos hacerle casas a todo el mundo, darle de comer a todo el mundo, vestir a todo el mundo, nunca hemos tenido, y menos ahora, en la época de la producción robótica, de las líneas de producción, etcétera, etcétera. No tenemos problemas para producir cosas, lo que sea, incluidos anticuerpos monoclonales en grandes cantidades. Lo que se nos da con dificultad a los seres humanos no es producir, sino repartir. Y eso es algo que también la ciencia podría ayudarnos a resolver, la ingeniería social, que es una disciplina incipiente, que están haciendo de la psicología, incluso de la psiquiatría, y de otras disciplinas del mundo de las ciencias sociales, y de las matemáticas, la sociología, etcétera. El día en que estas disciplinas alcancen la madurez, es probable que encontremos un mejor equilibrio entre la producción y la repartición de bienes. Y el día en que eso pase, una emergencia como esta la vamos a resolver todavía con mayor rapidez. Tenemos las herramientas, ahora nos falta encontrar la sabiduría para producirlas rápidamente y con la calidad necesaria para aplicarlas a esta emergencia. Entonces, del lado de la ciencia no queda. En un intervalo de tiempo muy breve, la ciencia nos está dando un montón de herramientas que nos permite comerle a nuestro enemigo por muchos caminos diferentes. Ahora lo que hace falta es que la sociedad humana reaccione con la suficiente sabiduría para utilizar ese conocimiento en el menor tiempo posible en beneficio de la mayoría. Mantenga la tranquilidad. No estamos desarmados frente a COVID-19. Al revés, estamos ganando la batalla. Solo que en este momento la situación es especialmente delicada. Ya hemos comentado por qué. Por favor, sea especialmente... Mantenga de manera especial la atención a las recomendaciones de las autoridades de salud. Haga caso. Yo sé que es difícil en estas fechas, pero haga caso, por favor. Manténgase usted y mantenga a sus seres queridos libres de contagio. Mantenga la disciplina y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.